¡Suscríbete al canal! Muy contento de volver a estar aquí con toda esa gente linda de Colombia, todos los latinos que apoyan nuestra música, muchas gracias. Se acerca el 20 de julio, fecha importante para nosotros, ¿qué planes hay en Osmar Pérez y los Chistes del Vallenato? Bueno, vamos a estar después de varios años que creo que en el 2008 vinimos a esas fiestas, desde ahí no habíamos tenido la oportunidad. Vamos a volver este año y vamos a estar en Dallas, en Houston, en Orlando, compartiendo con toda nuestra gente colombiana. ¿Es difícil mantener el vallenato en los primeros lugares en Colombia en ese momento? ¿Mucha competencia? Pues sí, es interesante porque hay buena competencia, pero es bonito cuando sientes el apoyo de la gente. Nosotros tenemos tres años de estar ocupando primeros lugares en el top del vallenato y eso pues nos tiene muy contentos. Gracias a toda la gente que siempre apoya nuestra música porque hay muy buena competencia, pero se vuelve interesante. Perdóname, pero no puedo amarte, perdóname, pero no llegaste tarde, ya no vuelvo a seguir, haciéndome más daño, a quien me haces feliz, olvídate de mí. La competencia más fuerte que tienes, Osmar Colbert, ¿qué artistas son? No, pues nosotros admiro muchísimo antes de mirarlo como una competencia, los respeto y los admiro, como son Jorge Celedón, Los Gigantes, Binomio, son varios grupos silvestres que siempre y estamos varias veces nos hemos encontrado en tarima. Y es bonito porque se está volviendo amistad, antes había mucha rivalidad, pero nosotros eso está cambiando. Dime que de siempre te voy a desayunar, 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 te voy a desayunar. Dime que pronto de vuelta tú estás y que a mi lado todavía quieres estar, decidiendo dónde vas, yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida. ¿Qué tienen ahora los chistes del vallenato? Bueno, nuestras letras últimas han sido muy bien recibidas por la gente y pienso que hemos madurado muchísimo musicalmente, ahí se han reflejado los éxitos. Día a día seguimos trabajando en sacar cosas nuevas, sonidos nuevos, pienso que lo hemos logrado y seguimos trabajando para que la gente siga apoyando nuestra música. ¿Eso crees que están modernizando un poco más el vallenato? Pues nosotros siempre hemos estado abiertos a explorar nuevos sonidos, todas las canciones que han sonado últimamente siempre llevan algo nuevo, pienso que hemos atrapado mucho el público juvenil, igual los chiches siempre han tenido una fanaticada muy adulta por tantos años de trayectoria, pero en esta era con Osmar Pérez también hemos ganado mucho, mucho. Perdóname, pero no quiero seguir diseñando a la mujer que amo. Perdóname, pero no puedo seguir con tu juego, no le haré más daño. ¿Cuántos años ya? Tengo 10 años en la agrupación de los chichos vallenatos, los chichos tienen 30 años musicales, lo tengo 10 años y son 10 años que hemos ido creciendo día a día, gracias a la gente que siempre ha apoyado nuestra música desde el principio, aunque fue muy duro el cambio, pero ya hoy se notan los resultados, estamos recogiendo la cosecha. Música 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 Dime que Música 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 Música